Estamos intimando a las instituciones correspondientes para que no digan si el colegio procede o no procede. Porque es una situación difícil y como ese colegio, aquí hay muchas zonas que se construyen sin ningún control y es de preocupación para nosotros lo que está pasando, que las zonas vulnerables la están habitando y para nosotros lo que queremos saber es si medio ambiente, si alcaldía, si obras públicas, si todas las instituciones que tienen que ver con esto han autorizado, porque nosotros no hemos autorizado, nosotros desconocíamos de eso, pero sí, estamos habitando que ese colegio está siendo construido en una zona de altos riesgos. Gracias. 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 Gracias.